Dice el Evangelio que Jesús se admiraba de su falta de fe y que no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Al leer esta frase he pensado, pues nosotros debemos estar raquíticos de fe. Porque si el Señor ahí en Nazaret, donde aquellos hombres se escandalizaron a cuenta de Él, solo pudo curar a algunos enfermos, nosotros que nos cuesta tanto ver la acción de Dios en nuestra vida, ¿será que realmente nuestra fe es muy pobrecilla? Por eso, en esta mañana, yo os invito a que hagamos aquella oración de aquel enfermo a quien Jesús le preguntó, ¿crees que puedo hacerlo? Y el hombre le respondió, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Porque a veces, en la relación con el Señor, nos despistamos en muchas preguntas y en muchas cosas y no conseguimos ir al fondo a lo que Él quiere hacer realmente en nuestro corazón. Muchas veces nuestra mirada se centra en aspectos externos, bien sea de la Escritura, bien sea de los mandamientos de la Iglesia, bien sea de las formas de hacer las cosas de la Iglesia, bien sea del carácter de un sacerdote o de una persona de la Iglesia, o de uno que está en un grupo o de otro, y vamos cerrando puertas al Señor por no aceptar que el Señor se acerque y se encuentra con nosotros a través de nuestra humanidad y a través de la humanidad de los otros y a través de la humanidad de la Iglesia. Y entonces nos pasa como aquellos hombres que estaban enseñando Jesús en la sinagoga y ante lo que estaban escuchando, en vez de quedarse con lo que estaban escuchando, empieza a preguntarse sobre otras cosas. ¿Y de dónde saca todo eso? ¿Y por qué tiene esa sabiduría? ¿Y esos milagros? ¿De dónde vendrán? ¿Pero no es este el carpintero? ¿Pero no es este hijo de tal, hermano de tal, hijo de tal? Y se escandalizaban a cuenta de él. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando, en vez de acoger el misterio de Dios en nuestra vida con un regalo para vivir, queremos meter a Dios en nuestras estructuras racionales y en vez de amar a Dios lo que pretendemos es entenderlo y explicarlo o demostrarlo. Nos perdemos el regalo, nos perdemos el poder de la fe, nos perdemos la experiencia de dejarnos amar por él, de dejarnos cuidar por él, de entrar en una relación de intimidad con él. Un día se nos cae el techo, ¿eh? Nos lo perdemos. Tantas cosas nos distraen cada día. Y pienso que esto que les pasa, esto es con Jesús, nos puede pasar hoy también con la primera lectura. Y nos puede pasar con muchos aspectos, con muchos pasajes del Antiguo Testamento. Benito XVI hablaba de las páginas oscuras de la Biblia, de aquellas páginas que nos cuesta entender y que muchas veces desde nuestra mentalidad actual pues igual directamente quitaríamos. Yo a veces he escuchado a sacerdotes, antes de ser yo sacerdote, que ante alguna lectura de las propuestas para la Misa del Día o incluso algún domingo me decían es que fíjate tú, ¿tú crees que poner eso para leer era preciso? Yo no he leído esa lectura, yo he puesto otra. Porque ¿cómo explicas eso después? Y a lo mejor hoy hemos escuchado la primera lectura y como nos pasan muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo, no conseguimos comprender o entender de todo. Y es verdad que necesitamos algunas claves para poder recibir esta palabra como palabra de Dios y para poder ver que Dios nos está hablando hoy también a nuestra vida a través de estas palabras. En una historia concreta real de personas, lugares, situaciones que distan mucho de nuestra experiencia personal pero que si rascamos un poco nos damos cuenta que tiene mucho que ver. Siempre hay que entender la palabra y leerla primero con el mismo Espíritu con el que fue escrita, con el Espíritu Santo. Segundo, en el contexto eclesial, en la forma que la Iglesia ha entendido esta palabra y tercero, a la luz de toda la demás palabra de Dios, a la luz de toda la revelación, a la luz de toda la Escritura, no separando los textos aislados. ¿Qué es esto de que David peca y Dios le dice elige el castigo, quieres la plaga, quieres la peste, quieres que te persiga, quieres esto, quieres aquello, Dios hace un castigo, el ángel del Señor estaba con la espada, luego se arrepiente. Es verdad que son muchos conceptos y expresiones difíciles de entender. Pero no hay que olvidar que en la palabra de Dios, Dios se acomoda al lenguaje que el ser humano puede entender y puede expresar. Yo, mirad, simplemente me gustaría compartir dos o tres cosas de esta lectura que pueden ser una pista para que después cada uno siga rezando a la luz del Espíritu Santo con ella. La primera que vemos claro es que el corazón del hombre cuando tiene el poder en sus manos se olvida de Dios y se corrompe. Esto es una cosa que se ve clara. El rey David, recordad que lo hemos dicho hasta la saciedad, que es un hombre según el corazón de Dios, de repente se despista. Me decía el otro día un amigo, dice, me pasa una cosa muy extraña, estoy muy mal, empiezo a rezar, veo que la oración es lo que me hace estar mejor y cuando estoy un poco mejor me olvido ya de rezar y entonces me la vuelvo a pegar. Digo, tranquilo, no es tan extraño. Y si es que es una paradoja, digo, sí, es nuestra pobreza porque todavía vivimos una relación a lo mejor interesada con Dios o solo desde la experiencia del medio. Es lo mismo que le pasa al rey David. Ve su pecado, se arrepiente, vuelve a comenzar y después voy a hacer un censo. Voy a ver cuánto es mi poder. Dices, oye, ¿y qué he de pecado en hacer un censo de saber cuántos soldados tienes en Israel y Judá? Muy sencillo. Que su corazón empieza a buscar la seguridad no en el poder de Dios, que es el que lo ha hecho el rey y el que ha dado las victorias, sino en sus propias fuerzas. Esto nos pasa a todos cuando miramos nuestra vida y calculamos nuestra probabilidad de éxito según lo que nosotros sabemos, podemos o tenemos. Y dices, hombre, ¿pero no dice Jesús en el Evangelio que un rey que tiene 10.000 soldados tiene que calcular gastos para ver si puede salir al paso de aquel que le viene con 20.000? Sí, pero el Señor ahí no está hablando de eso. Para un cristiano, calcular las fuerzas es ponerse en manos de Dios. Calcular las fuerzas es reconocer que sin mí no podéis hacer nada. Eso es aprender a calcular nuestras fuerzas militares, entendiendo el concepto. Ponernos en manos de Dios, sabiendo que todo está en sus manos. Eso es calcular para nosotros. Recordar que no podemos solos. Lo segundo que le pasa al rey David es una cosa muy importante y es que el pecado del que está a la cabeza tiene consecuencias sobre todo el pueblo. El miércoles pasado, los que fuimos a la oración ecuménica con los hermanos del Centro Cristiano Esperanza, me sorprendió un detalle. Y es que cuando hicimos las oraciones espontáneas fueron varios los cristianos de esa comunidad que rezaron por el gobierno, por el alcalde de Don Tiñén, por la ciudad, por los empresarios que dan trabajo, por todos los que están a la cabeza en algún aspecto de la sociedad civil. Es un mandato del Señor en la Escritura que recemos por los gobernantes a través a través de los apóstoles y lo hacemos poco nosotros. Cuando salen las peticiones así, especialmente el día de Navidad, el día de Año Nuevo, sí que están escritas específicamente. Pero no nos damos cuenta que los pecados de los que están a la cabeza del poder político, del poder legislativo, del poder ejecutivo, de la judicatura, de las empresas, del periodismo, de la economía, pero también de la Iglesia, de los obispos, de los sacerdotes. No nos damos cuenta que esos pecados, si todo pecado tiene un eco y unas consecuencias en los demás, no nos damos cuenta que esos tienen unas consecuencias directas sobre todos los que van por detrás. Dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Cuando el maligno tienta, sabe a quién tienta y busca siempre hacer el mayor daño posible. Por eso es importante que recemos por los que gobiernan. Fijaros, si el rey David, que era un hombre según el corazón de Dios, mete tanto la pata, en su gestión de su vida personal y en su gestión como rey, ¿cómo van a poder llevar adelante las sociedades hombres que no cuentan con Dios en su vida? Hombres que no tienen en cuenta los mandamientos del Señor. Hombres que no piden ayuda al Espíritu Santo. Y si rascamos un poco veríamos que muchos de ellos piden ayuda a otras cosas. nos sorprenderíamos de lo que hay por ahí detrás. Pues pienso que nos puede ayudar así ya dos cosas. Bueno, la última que quería decir, perdonad, es verdad que aquí mueren 77.000 hombres o 70.000, decía la lectura, pero hay un momento donde Dios para. Esta expresión que utiliza se ha repitido el castigo y pienso que esta frase va unida a lo que decíamos ayer. Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta de su conducta y que viva. Dios no quiere la destrucción del pueblo que actúa en esta lectura como una sola persona sino que reconozca su pecado para poder convertirse y volver a poner sus pies en un camino que le lleve a la salvación y a la victoria. Porque si el pueblo de Israel se apoya sobre sus propias fuerzas vamos, está más vendido dicen los salmos unos confían en sus carros otros en su caballería nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro ellos cayeron derribados nosotros nos mantenemos en pie. La promesa del Señor en el Salmo 90 caerán a tu izquierda a mil diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará le damos al Señor tres cosas primero que no nos despistemos cuando el Señor sale a nuestro encuentro que no nos despistemos con nuestra racionalidad con nuestros argumentos con nuestras razones con nuestros esquemas con nuestros juicios sobre otros especialmente sobre aquellos que vienen a predicarnos la palabra de Dios o sobre aquellos que tienen la misión de gobernar la Iglesia segundo que no nos despistemos en los cálculos de fuerzas que no olvidemos buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura que no nos angustiemos contando las monedas a ver si llegamos a final de mes o no llegamos a final de mes que todo eso ya lo sabe vuestro Padre del Cielo tercero que recemos por nuestros gobernantes recemos con amor por ellos recemos por su conversión recemos por su santificación recemos para que el Espíritu Santo los ilumine en sus decisiones recemos para que puedan vivir en la verdad que puedan gobernar con justicia buscando el bien común todos los días recemos por ellos y tercero que el Espíritu Santo certifique en nuestro corazón la misericordia de Dios con cada uno que no quiere nuestra destrucción sino que nos convirtamos y vivamos que si sea que no quiere que no quiere que no quiere que no quiere